¡Hey! Buenas tardes, aquí WillRez Comentando estamos de vuelta con un nuevo desafío de la suerte En esta ocasión nos enfrentamos a nada más y nada menos que a la antorcha humana Para ello tenemos 32 Lucky Blocks de Call of Duty Muchos os encantaron, así que estamos de vuelta con ellos A ver si tenemos la misma suerte y nos toca armas espectaculares Así que bueno, ¡vamos allá! ¡Pum! Ostras, que suerte la mía, eh ¡Pum! Ostras Empezamos, empezamos con las super botas que me dan 8 de vida Es decir, 4 brazoncitos más, ¡ojo! Más, resistencia al empuje Madre mía, chicos, que estamos bastante altos Uff, que suerte, ¿no? La mía Oye, me dejan salir de aquí, ¿no? Increíble, de verdad, eh Vale, hay que hacer el super salto ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué espectacular me ha quedado! ¡Ah! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¿Cómo no iba a ocurrir así? ¡Claro! ¿Qué podía haber ocurrido? ¿Que venga un ejército entero? ¡Pero no! ¿Por qué? Porque se hubiesen quedado atrapados Pero que venga un creeper Justo en mis narices ha sido espectacular, eh No esperaba menos, la verdad Ah, bueno, esto es ya otro Otro conocido, la verdad ¡Ah! 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 ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ojo, espérate, espérate ¿Puedo construir aquí algo? ¿Puedo construir? Vale, estoy dentro de la lava Pero la lava va a desaparecer, intuyo yo Ha desaparecido la lava, chicos Podemos romper ¡Ah! ¡Claro! 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 ¡Claro que sí! Sí, sin duda esto es Como que no muero No, ahora sí, ¿no? ¡Ahora sí que muero! ¡Que bien! Estamos todos muriéndonos Por culpa de la TNT Que nos ha caído en la cabeza, pero Tenía un creeper Un creeper que sin duda ha sido, vamos, espectacular La presencia de creeper Vale, oye, ¿va a dejar de tocarme porquería? ¿O puede tocarme realmente algo útil? Oh, mira, esto es útil Ahí donde lo veis Esto es útil Me ahogo Madre mía, ¿no será de poción de veneno? Bien De fuerza, bien Oye, buenas pociones las que me han tocado, eh Vale, tengo armas por lo menos Vale, me viene bastante bien todo esto Genial Oye, muy bien, muy bien Veo que las cosas empiezan a ponerse de mi lado, eh Vale, allá vamos Chicos, se viene la fortuna ¡Pum! Sí, sí, sí La fortuna Vamos a empezar a romper bloques A ver si tenemos un poquito de suerte Y nos toca algo guay En plan... No sé Algo que haga que se me rompa ¡Ah! Me ha tocado otra vez lo mismo Me ha tocado lo mismo dentro de lo mismo O sea, esto ya es otro nivel de suerte Oh, que bien Que bien ha tocado un campo de cultivos En el cual estoy dentro Pero me he salvado por... La suerte que tengo Madre mía ¡Ojo! Sigue estando toda la suerte del día de hoy en esto Trece bloques, chicos Trece bloques Vale, a ver, vamos a hacer un parón Y vamos a ver un poco como nos va la cosa ¡Nos va mal! Nos va... Nos va bien Ahora nos va un poco mejor ¿Qué me ha tocado aquí? 130% de daño de ataque Es decir, hacemos el doble daño de ataque Por favor, una poción o manzanas ¡Pam! Manzanas ¡Pam! De verdad, eh, no entiendo yo Esto Vale, por favor, una poción, manzanas o comida ¡Pum! Caballo ¡Mampo! No me toca nada No me toca nada Vale, vale Esta es la buena ¡Pum! 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 Ahí está, chicos ¡La estrategia! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pantalones! ¡Bien! ¡Bien! Vale, superarmadura Completada Vale, esta no es precisamente la superarmadura Vale, ahora queremos un arma Eh... ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando conmigo? De verdad, no entiendo No entiendo qué me está ocurriendo Bueno, voy a quitarme esto A ver si muero más rápido Porque no entiendo yo esta cosa que me está ocurriendo No estoy en Peaceful Ah, no, esto no es Es cuestión de que me he muerto, ¿no? Increíble, de verdad No... No entiendo No entiendo esas cosas que me ocurren De estar aquí atrapado en un bloque de slime O sea... ¿Qué ha tocado ahí arriba, tío? Ah, una cruz Estaba dentro de la cruz de... Claro ¿Cómo no? Si es que cómo no se me hubiese ocurrido antes Con mi suerte Claro, yo ahora no... Ahora no que puedo... No puedo venir aquí, ¿no? Ah, sí, puedo subir por aquí Vale, por favor Algo bueno ¡Una arma! ¡Una arma! ¡Dos armas me han tocado! Por favor Por favor ¡Qué suerte he tenido! Hoy tengo suerte Hoy de esos días que dices... Uy, has tenido suerte Pues sí la he tenido, chicos Vamos Vale, dispara bastante bien, ¿eh? Dispara bien y puedo alternar entre una y otra Perfecto ¿Qué más queríamos? Nada Poción de... Uy, de veneno, ¿no? Ah, tengo una poción de veneno que es para mí mismo Que increíble, ¿no? ¿Quién se la tomaría? Vale Chicos ¿Os parece bien? Allá vamos Antorcha humana Nos tomamos la poción de fuerza Tiramos la poción de veneno Disparamos ¡Pum! ¡Pum! Vale, ahora golpes Vale Bien Bien Madre mía ¿Cómo le estoy dando daño? ¡Pum! ¡Pum! Vamos a tomar esto un poco para curarnos ¡Pum! ¡Pum! ¡Venga! ¡Pum! ¡Pum! Vaya locura como lo hemos puesto, eh! Ha sido pa, pa, pa Tened en cuenta que nos hemos tomado una poción de fuerza que hacemos mucho más daño Además tenemos los pantalones que... Perdón, los zapatos... La cabeza que hace 130% más de daño Es decir, si hacemos 10, hacemos... Eh... ¿Cuánto sería? 23 de daño Luego más la poción de fuerza O sea, es una auténtica locura el daño que hemos hecho Así que bueno, lo dicho Espero que os haya gustado Con desafío completado Nos vemos en el próximo vídeo con nuevos Lucky Vlogs Hasta pronto ¡Adiós!